¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues ya veis aquí, luna llena, a ver si enfoco bien, luna llena de fondo y es curioso porque he salido a correr por aquí por la playa, no sé si lo veréis ahora, aquí al lado del mar que seguro que lo estaréis escuchando, y cuando he salido a correr, llovía, hace una hora, pero llovía ¡Que te cagas! Día de mierda y no funcionaba nada. Y eso que sales a correr y empiezas a pensar en el vídeo del día y vas medio enfurruñado y con la cabeza jodida, y vas corriendo, llueve y sigue lloviendo y la cosa no funciona y de repente se empieza a despejar la cosa que no sé si lo veis, es que no hay ni nubes, hay cuatro nubes mal contadas sale la luna llena, se empieza a despejar todo, te vienes al lado del mar y dices, coño, este día de mierda que era un día de mierda que parece que estuvieras sentado delante de un plato de mierda con tus cubiertos ahí venga, va, y acabas el primer plato y tu madre te viene y te trae otro plato de mierda y dices, vale, me lo como, y al final dices, ¿y qué habrá de postre? Pues sopa de mierda pues un día de estos de repente dices, coño, pues qué bien que ha quedado, se me ha cambiado el ánimo, se me ha cambiado la cara y aquí estoy grabando el vídeo del día y mientras pensaba todo esto, hostia, me acordaba de lo que te hace grande cuando estaba escribiendo sobre este último año de carreras y pensaba, hostia, esto que te ha pasado aquí con una lluvia de mierda a la que no le das importancia te ha pasado en Sables, te ha pasado en Costa Rica, te ha pasado en Ultraman te ha pasado en todas estas carreras que son de más de un día o incluso en carreras de un día que duran muchas horas de un día para otro la cosa puede cambiar la hostia pero en el propio día, la propia carrera, pueden ser como cinco carreras distintas y de repente estar, como digo ahora, delante de esos cuatro platos de mierda comiendo, comiendo, comiendo y de repente decir, esto es la hostia me acuerdo de Costa Rica, por ejemplo, que es como sabéis donde peor lo he pasado que tú puedes estar en un momento dado, hundido, hundido pasando entre matojos diciendo, buah, qué cojones hago aquí, qué cojones hago aquí coño, qué cojones hago aquí, que no tienes ni puta idea y de repente, hostia, sales de todo el matorral sales de toda la especiada esa de selva o de lo que sea buah, y no puedes evitar ponerte a reír y decir, coño, cómo ha merecido todo esto la pena y de repente, cuando estás riéndote y pensando, qué bien, qué bien, qué bien no puedes más, se te vuelve a cambiar la cara y tienes que tumbarte en un río como si te estuviera refregando y haciendo la croqueta y venga, 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 venga te cambia la cara otra vez y ya no puedes más y de repente, pensando en todo esto hostia, es que es como la puta vida y esto lo he contado también en el libro en lo que te hace grande te das cuenta que un día se puede morir tu madre, se te puede morir alguien querido, te puede dejar la pareja al cabo de muy poco te puedes quedar sin trabajo y al cabo también de muy poco te pueden echar de la empresa que estabas formando con unos conocidos y esto es lo que me pasó a mí en cuatro meses en cuatro meses de diferencia una cosa, la otra cosa, la otra cosa, la otra cosa y yo cuando hablo de esto cuando me preguntan en una entrevista o cuando lo comentamos con Marceo o con algún amigo le digo, buah, tío estaba desahuciado de la vida es decir, es como si de repente vinieran y literalmente me echaran de mi casa porque no podía pagarla y así fue y al cabo de un año, dos años, tres años ves como todo eso toma perspectiva y todo lo que era un plato de mierda y otro plato de mierda y otro plato de mierda se convierte en algo pues mucho más, mucho más constructivo y la única manera de pasar de una cosa a otra diréis, ah coño, ahora valentí me dirá cuál es la fórmula no hay fórmula, no hay fórmula no hay secreto, no hay truco no hay pregarias, no hay esfuerzo lo único que hay es constancia, constancia, constancia y levantarte un día más un día más, un día más coño, lo que decía Pacino pulgada, 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 pulgada pulgada, pulgada y de repente hostia, un día es un poco mejor un día es un poco mejor un día es un poco mejor y no te das cuenta y cuando te has comido toda la mierda que había la que estaba en sólido la que estaba en líquido la que estaba flotando en el aire hostia, de repente se ha acabado y toca empezar a disfrutarlo y todo lo que has aprendido hasta ese momento todo lo que has ganado todo lo que has superado coño, te hace más fuerte te hace más grande te hace más potente y te sirve para tirar para adelante en fin, ya os he pegado la chapa se ha acabado voy a seguir corriendo que si no luego me sale un estraba de mierda que me saldrá igualmente y me voy para Gordonsín ya estamos en un ascensor como siempre estraba y ahora hay Wupi a dar unos kilómetros solidarios pues ya estamos en Gordonsín mira tú que guapo nos ha quedado el porta bicicletas y que guapo nos ha quedado el porta longboards y que guapa nos ha quedado esta otra sala de coworking que tenemos aquí y aquí tenemos esto de Gordonsín os lo estoy enseñando porque gente de Barcelona que resulta que nos han quedado unos espacios disponibles aquí en Gordonsín con lo cual quien quiera venirse a trabajar con Marsec con Valentí con Adrià con Esther con Odey etcétera etcétera aquí somos 7 trabajando pero todavía tenemos 6 plazas disponibles así que aquí lo tenéis y por otro lado gente de Barcelona también mañana jueves por la noche en Barcelona participo como oponente a una cosa que se llama Trinchad que es me han invitado yo voy a ir charlo y hay unas 15 o 20 personas que podrán cenar conmigo y preguntarme lo que quieran estas personas pagan 20 euros que es lo que les cuesta esta cena de este evento dejo el link y cómo venir aquí aquí abajo se llama Trinchad y todavía quedan plazas así que si mañana quiere alguien venir a esta cena tertulia a la que me han invitado estaré encantado de charlar con vosotros y lo que por cierto que os lo debía la ganadora de Lo que te hace grande es Raquel Clérigas Más que como sabéis compartió vídeos la semana pasada y se lleva el libro si esta semana queréis llevaros ¿cuál será el sorteo de esta semana? venga El Camino de San Juan también primera edición de algunas de las copias que me quede para mí firmado numerado y dedicado entre los que compartáis los vídeos de esta semana así que ya podéis empezar a compartirlos y el domingo prometo que esta semana así el domingo diré el ganador ¡Gracias! ¡Gracias!